El Comando Específico de San Andrés y Providencia de la Armada de Colombia incautó 159 kilogramos de langosta que estaban siendo extraídos por una embarcación nicaragüense en el área de Isla Quintasueño, perteneciente a este país sudamericano. La Armada de Colombia informó a través de una nota de prensa que la incautación se llevó a cabo en el desarrollo de una operación en el Mar Caribe, donde un grupo de tarea marítimo de unidades de superficie y aeronavales detectó y realizó la interdicción de una motonave pesquera nicaragüense de nombre Prince Sahari, momentos en que realizaban faena de pesca depredadora. Agregó que estos resultados se dan en el marco del plan de campaña Ayacucho, en la lucha frontal contra los delitos transnacionales que atentan contra el medioambiente y la integridad territorial. La embarcación nicaragüense fue hallada mientras realizaba, según Colombia, las labores de pesca ilícita y sin cumplir con los parámetros de protección del hábitat marino que fue establecido por la FAO. Tras la incautación, fueron entregados a la Policía Judicial y Migración Colombiana los cinco tripulantes quienes enfrentan cargos de pesca ilegal y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. La embarcación quedó bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, mientras el material de artes de pesca no autorizados fueron entregados a la Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés y Providencia. Ambas naciones han vivido durante años una disputa por territorios marítimos, donde Nicaragua reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional. Sin embargo, en julio de este 2023, la Corte Internacional de Justicia de la Haya falló a favor de Colombia en la última de las disputas legales de ese país contra Nicaragua por el espacio marítimo que rodea a las islas de San Andrés y Providencia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.